Claro que podemos, a partir de un modelo avanzado, poder reparar los videos que están a muy baja calidad, que son completamente borrosos, que inclusive tienen mala estabilidad. Sí, una super herramienta, si es que vámonos con ese intro, ¡que comencemos! Hola, bienvenidos, ya lo saben como siempre, destacando herramientas, aportes informáticos. Los enlaces siempre los encuentras ahí abajo en la descripción. Si tienes la dificultad con videos o con imágenes que son antiguas, que tienen muy baja calidad, que están completamente ruidosas, tienen efecto glitch ahí, completamente inestables, déjame decirte que podemos aumentar la velocidad de los cuadros, ahí también aumentarle la calidad. De esta manera, que se logre crear un video completamente, sin duda, fantástico. Y la herramienta que vamos a estar utilizando es Winx, video, la nueva actualización, IA. Sí, los modelos de IA, con un modelo más rápido, con una capacitación perfecta, en lo que es prácticamente, a modo que se vea completamente borroso, una manera con claridad. Así es que, sin duda, es completamente fantástico, utilizando lo que es la GPU. Así es que, mencionado ya esta parte, vámonos ya directo al grano, porque el software ya lo tengo aquí descargado e instalado. Así es que, lo ubicamos aquí, Winx, video, IA. Y con ello, vamos a estar comenzando, porque, ojo, directamente, una de las funciones de Winx, video, IA, estará completamente censurada, porque ya sabes cómo es YouTube, y no queremos que, pues, no pase absolutamente nada. Pero, pues, ahí tiene una función interesante. Imagen IA y video IA. Son las nuevas implementaciones de lo que es esta nueva actualización de Winx video. Con ello, nos permite perfeccionar perfectamente lo que es la calidad de un video, una imagen. También contamos con lo clásico, que es el convertidor de videos de MP4 a FLB, a lo que es MKB. Bueno, ya tenemos acá también el grabador de pantalla. Nos vamos a centrar únicamente en estas dos opciones, que sin duda son las fantásticas e interesantes. Con video IA, podemos, obviamente, acá me detecta lo que es mi tarjeta NVIDIA JetForce, y le podemos dar aquí para que utilice eso para el renderizado. Ahora bien, yo añado un video, y tengo varios videos, pero me voy a centrar en uno que tenga una muy baja calidad, una muy baja resolución. Así es que, mira, si yo añado, por ejemplo, este video, que es de este anciano, con esta anciana, podemos llamarle así, y mira, ya ahora con la nueva implementación, comienza a detectar los cuadros, y comienza a mejorar, y vemos ya aquí relativamente un cambio, un antes, un después, acá de lo que sería prácticamente lo borroso, lo perfeccionado, y de esta manera lo podemos estar observando. A la par unos pequeños cuadros ahí, y ahora bien, lo que podemos hacer perfectamente aquí, es que podemos tener la super resolución activada, ya la tiene aquí, podemos tener los modelos, que puede tener un modelo de prestación en detalle, con diversos detalles, un smudge, un anime, y bueno, podemos dejarle perfectamente ya la posicionada, con la mejor calidad, el modo escalado a 2x, y puede, inclusive, con diversos videos hasta 4x, la resolución, pues, prácticamente la puedes tener aquí. La resolución la puedes estar acá perfectamente trabajando, el modelo tú lo puedes establecer, y ya con ello la podemos dar aquí en Room. Comienza el proceso donde comienza ya la exportación de video a la máxima resolución, aumentarla de 4K hasta los 8K, por ejemplo, así es que vamos a esperar ahora a que finalice ya el proceso, y utiliza lo que es el hardware que está compatible, así es que, ¡vamos allá! Ya lo tenemos, la composición se ha terminado, y ya tengo ahí la alta resolución, máxima resolución, los cuadros aumentados, se ve ahí la máxima resolución en cuanto a lo que son los ancianos, y ya lo tengo perfectamente ahí acoplado, así es que, mira, lo tengo ahí perfectamente, yo puedo añadir otro video, no solamente me estango con ese video, tengo acá otro video donde tengo aquí, y ves acá un poco borrosa la imagen, ¡ojo! porque quiero que observes que me estaría aclarando lo que es acá el sujeto, claramente se está en movimiento, pero está aquí muy nítido, muy borroso, lo perfecciona, y esto me gusta demasiado, porque nos ayuda a crear videos con composiciones de 1280-720, aumentarlos a la resolución, 2560 por 1460, aumentada ya los FPS, y acá puedo tenerle el máximo modo de resolución detallado, se puede estar descargando este complemento, le podemos dar aquí el escalado, frame interpolación, también podemos aumentarlo aquí, detectado para aumentar un poco más la calidad, aquí ya me destaca, y el slow motion que también puede estar agrupado, y le puedo dar aquí, clic en aplicar, y ahora sí, está rápido, está sencillo, para poder ahí aumentar la calidad del video, así es que, vamos a esperar a que finalice esta compilación, finalmente la composición se ha terminado, y ya lo tenemos ahí, así es que, el video se ha aumentado de resolución, un video borroso puede ser completamente mejorado, de la mano de Wings Video, y ya, finalmente ahí tenemos la resolución aumentada, perfectamente agrupada, así es que, ya lo tenemos ahí, y bueno, nos vamos a centrar no solamente en mejorar los videos, porque también podemos, porque también podemos aumentar la resolución de una imagen, es decir, que tenemos una imagen que está completamente borrosa, no es la mejor, tenemos acá lo que es, esta modelo, pero, no está tan perfecta, y hay ciertos, aquí, hay ciertos efectos un poco borrosos, esperamos a que descargue el complemento, ya lo tenemos, vemos la calidad aumentada, resolución, en cuanto al cabello también, así es que, vemos el escalado perfecto, vemos acá, la resolución, y vemos obviamente, mira, quiero que observes esto, que realmente es fascinante, vemos esto, cuando le damos el zoom, y vemos la alta calidad, completamente comparable, aquí, y ya sencillamente, le podemos dar clic acá, en exportar, así es que, ojo, porque no me voy a centrar, a darte más detalles, porque como he dicho, aún completamente fascinante, que podemos realizar ahí, para que de esta manera, tengamos ahí, completamente, ya, la máxima resolución, de nuestras imágenes, de nuestros videos, de la mano de Wins Video, y ya, así es que, ojo, porque todos los enlaces, van a estar abajo, en la descripción, yo, hasta aquí, me voy a estar despidiendo, obviamente, que tenemos acá, lo más rápido, para conversiones de video, ya sabes perfectamente, cuál es, aquí toda clase, de conversiones, y lo podemos dar aquí, clic, en exportar, algo básico, completamente sencillo, yo, hasta aquí, me voy a estar despidiendo, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, las notificaciones, bye, bye, chau, chau, Gracias por ver el video.